No, mire, eso sucedió hace más de un año, ya con el cambio de política, porque nosotros mantenemos cooperación con organismos internacionales encargados de seguridad, pero procuramos que se respete nuestra soberanía. Y antes entraban y salían por el país y hacían, ellos mandaban, hacían lo que querían, incluso fabricaban delitos. Entonces ya saben ustedes que se puso orden y se tiene una relación de cooperación, pero con respeto a nuestra soberanía. En este caso, que se ha manejado incluso por nuestros adversarios, ayer hasta Krause, que se mete ya todo, se quejaba de cómo íbamos a cancelar un grupo que se dedicaba a enfrentar a la delincuencia, como si nosotros no estuviésemos haciendo nada, o fuésemos cómplices, paleros, chalanes. No, le falta información, eso se hizo hace como un año y se demostró que ese grupo estaba infiltrado por la delincuencia, que inclusive uno de sus jefes está siendo juzgado en Estados Unidos, pero no investigan nada, o sea, nada más atacan. Entonces, es buena la relación, pero con respeto, ya no es el tiempo en que estaba Calderón y Saducán y entraban y metían hasta armas. Ya no es el tiempo de los operativos esos, como el Rápido y Furioso. Ese es un expediente abierto. Ese tipo de acciones conjuntas ya no se llevan a cabo. Me llama mucho la atención de que haya tanta simpatía en ciertos medios de información, no en todos, con las agencias extranjeras, porque se les permitió. Ese es otro asunto pendiente que Calderón debe de explicar, porque permitió que instituciones del Estado mexicano se pusieran al servicio de agencias extranjeras. Y es algo que respetuosamente nosotros recomendamos al gobierno de Estados Unidos, porque tiene que haber orden y confianza. Hay cosas que llevan a cabo agentes abajo sin el conocimiento de las autoridades del gobierno de Estados Unidos. Con lo que sucedió cuando la creación de los Zetas, escribió sus memorias el procurador del presidente Trump, habla de la detención del general Sinfuegos y sostiene que fueron agentes de abajo y que ellos no sabían.